Bienvenidos a DN Deportes, Sporting Cristal no pudo ante talleres de Córdoba y cayó 1-0 por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2022. Sin embargo el cuadro rimense tuvo una gran ocasión para igualar el marcador de los pies de John Hadrian Mosquera, pero el delantero no estuvo fino y por el contrario se ganó muchas críticas. De esta manera el narrador y comentarista de Spillén no pudo creer que el delantero de Sporting Cristal se haya perdido la ocasión más clara del partido para los peruanos y lo criticaron. Escuchemos.